bienvenidos muchachos a un nuevo vídeo para el canal hoy ya por fin con la parte final de sal y face capítulo 5 estamos con ashley campbell en el templo vamos a pelear con los devoradores de dios en el capítulo anterior habíamos revivido a sal y y ahora es ashley tiene el poder este en el brazo y bueno vamos a hacer esto así que vamos a ir a pelear contra los devoradores de dios y que vamos dónde se han metido aunque ahora tenemos que encontrar a los devoradores de dios puertas no la puerta está cerrada esto está cerrado la zona central está cerrada y a cal y canto cómo vamos a entrar ahí creo que yo puedo encargarme de eso ok ahora vamos con un sal y ok vamos a encontrar alguna manera de entrar ok vamos a atravesar la pared la pared uy cambió el estilo de juego ahora vamos a ver notas los devoradores de dios 1663 1681 aproximadamente la primera profecía reúne a un pequeño grupo de nativos americanos una parte de la tribu grey los colonos llegan a knockfield el matrimonio entre y wesley rosenberg une a los dos grupos se construye el templo original 1703 se construye la iglesia phelps para ocultar el templo así se adoctrinarán a los devotos y se captarán miembros tiene lugar otro matrimonio entre las familias grey y feld no hay detalles claros al respecto mediados del siglo 16 no mediados del siglo 18 se menciona la profecía sobre el hijo de la abominación y ésta se incluye en su doctrina comienzan los preparativos para su ejecución 1887 se construyen los apartamentos y se amplía el templo la secta cada vez es más numerosa 1905 nace terrens addison los padres sellan un pacto con el consejo y el niño es bendecido al nacer como el punto de acceso del eterno el conseje el consejo lo alimentan con carne humana en secreto esta información no se divulga entre los miembros de rangos inferiores 1906 una nueva profecía avisa que el hijo de la abominación traerá a un hombre de los cielos piensan que soy yo y éste será de gran ayuda para los devoradores 1917 1932 el alma de terrens queda destruida por el eterno y sus padres son asesinados el espectro del chico comienza a cambiar así que el consejo decide encerrarlo en su cuarto para proteger al secreto logran extraer el poder de la bestia 1938 logra invocarse a la primera sombra estos depredadores cósmicos son incansables mis estudios demuestran que pueden retenerse incluso destruirse si se emplea una luz ultravioleta suficiente intensa pero sólo si no están poseyendo un huésped 1983 inanición ok caja fuerte ok bueno a ver consola ok ah ah ok ok ahí está ahí está ¿qué hice? ¿qué coño es esto? ok ¿por qué abrí? a ver seguramente el código de la caja fuerte tiene algo que ver con esto vamos a probar vamos a probar código ahí está Lisa sé que Larry y tú me odiaréis por haberme ido pero ha sido la decisión más difícil de mi vida estoy destrozado puede que esto no signifique mucho ahora pero quiero que sepas que me he marchado para protegeros pensé que si lo mantenía en secreto estaríais a salvo tengo ciertos asuntos que resolver con gente muy peligrosa me amenazaron con haceros daño y no me uní a ellos creo que también son responsables de la hija que perdimos en su segundo embarazo pero no tengo pruebas están planeando realizar una masacre de niños en todo el mundo creen que son una amenaza para ellos y no pienso permitírselo esta condenada secta emplea fuerzas muy poderosas que ni siquiera ellos comprenden he estado saboteándolos en secreto tanto como ha sido posible pero si quiero impedir esta matanza tendré que tomar medidas más extremas lo más probable es que no sobreviva espero que Larry y tú me podáis perdonar por encima de todo espero que los dos tengáis unas vidas largas y plenas y que seáis muy felices os quiero con todo mi corazón que ahora está hecho pedazos Jim pobre el padre de Larry sufrió mucho ok entonces la zona central ya debería estar abierta bueno entonces listo aunque me gusta este estilo sal y parece un muñeco de trapo ¿salir? sí bien habíamos dicho que la sala central ya tendría que estar abierta sala central bien ahí está ahí está la secta arzobispo Kenneth Phelps te estábamos esperando ay todos mis amigos y Todd que habéis hecho el descenso final se aproxima esta noche la humanidad se ha impuesto a Dios los habéis matado a ellos y a muchos más nuestro destino es ser más grandiosos que cierro el pico chalado pienso acabar contigo ya contaba con esto con esta primera impresión ahí está toma vení vos también dale 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 vení toma vos también querés toma ah vos también querés toma uy y ahora ¿qué pasó? Todd no te preocupes vamos a sacarte de ahí Sal ¿eres tú? Larry ¿qué te pasó? jamás pensé que volvería a verte ¿qué ha pasado? tras el incendio de la casa del árbol me perdí en el vacío tío me pasé ahí un montón de tiempo ni te lo imaginas me hago una idea oye ¿te queda bien la barba? je pero si había un árbol muy raro las raíces parecían cósmicas o algo así y las criaturas se ponían a su alrededor y lo veneraban lo llamaban árbol primigenio no sé cómo pero me ayudó a encontrar el camino de vuelta creo que lo he visto o lo he sentido porque estás conectado a él todos lo estamos Larry lo de Lisa yo no hace falta que digas nada lo sé pero es que no te preocupes de verdad si no lo hubieras hecho sus almas se habrían destruido me alegro que tu alma no se disolviera en el vacío bueno de momento Todd tenía razón con lo de la segunda muerte las almas se pierden en el vacío y desaparecen es espantoso y suena muy definitivo pero no sé mucho más ¿sabes cómo podemos salvar a Todd? creo que puedo sacarlo de ahí es increíble que haya aguantado tanto siempre tuvo una voluntad de hierro por cierto tengo una cosa para ti la encontré en el vacío yo me ocupo de Todd tienes que mantener a raya a las sombras están empezando a filtrarse vale vale ten cuidado tú también ya están aquí cómeme los huevos bicho asqueroso ay dios el estilo tan de Larry bueno ahí está esa cosa toma no sé qué cosa más rara lo del fondo toma eh el de la escuela Travis no permitiré que lo hagas arzobispo Kempfels tu traición es más que esperada siempre ha sido una decepción constante lo mismo te digo gilipollas sabes que no puedes detenernos hijo no se cayeron al pozo Travis Ashley márchate de aquí ahora esto no puede terminar así tenemos que tengo que detonar no no los voy a matar está aquí todo aguanta colega opa ok no uy opa no ay me me pegaron bueno tranqui 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 ¿qué pasó? ah bueno ahí está ahí está ahí está ahí está no carajo ahí está a ver ahí Dios no pero ay Dios a ver ahora podemos vamos vamos ahí está ahí está no Ay, carajo A ver No, 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 ahí está, bien Pasamos, pasamos, pasamos Upa Upa Bien Bien Somos imperecederos Bueno Y a mí, ¿qué me importa? Yo voy a ganar Opa ¿Y ahora qué? Opa Tengo miedo Ok Avanzamos ¿Qué es esto? ¡Sali! Que parece hecho de plastilina El creador de todas las cosas se pudre en nuestras entrañas Su poder se extiende por nuestras venas No te creo Un alma quebrada Que se resiste a lo inevitable Aún así Somos eternos Y hemos sobrepasado El mismísimo Dios Al mismísimo Dios Pronto serás uno con el eterno Somos la última etapa de toda la humanidad Jamás me uniré a vosotros Ok, esto fue raro Y un poco psicodélico Bueno Empezamos mal Dale Abre la boca Bien Bien ¿Y ahora? Ok Toma No A concha Hijo de puta La verdad me está encantando esta pelea No guacho Bueno Como dije Me está encantando esta Ay Dios Tengo que mantenerlo al costado Y apretar Para pegarle Ahí está No Que no sé de dónde va a venir Por puta Y ahora Toma Ahí está Bien 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 Ahí va Seguimos avanzando Uy ¿Y ahora? Ah Ok Ya entendí Ok Ey Eso no me tocó Qué tramposo Amigo Pero qué tramposo A ver Toma Pero eso no me tocó Amigo Qué La puta madre Ah Toma Puto Toda 飛 Toma 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 posted ¿Larry? Me alegro de verte, Ash. Oye, ¿te queda bien ese pelo? ¿Cómo has envejecido tanto? Es una larga historia. ¿Y desde cuándo te orilla tanto el brazo? Es una larga historia. Se acabó, lo hemos logrado. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? ¿Seguro que se ha terminado? Eso parece, pero yo... Todd, ¿estás vivo? ¿Dónde...? ¿Qué...? ¿Qué ha pasado? Creo que hemos acabado con ellos. Tío, menos mal que estás bien. Me alegro mucho de que estés de vuelta, Todd. Luego te explicaremos todo. Pero primero hay que curarte. Tenemos muchas cosas que contarte. Solo quiero deciros que sois muy importantes para mí. Os quiero muchísimo y tuve mucha suerte de conoceros. Me alegro de haber podido veros una vez más. Nosotros también te queremos, Larry. ¿Estás bien? Lo siento, no me queda mucho tiempo. ¡Larry! No pensé que tendría miedo cuando... Ojalá tuviera más tiempo. ¿Qué? ¡No! ¿Dónde se ha...? No puede mancharse otra vez. Acabamos de reunirnos. Ese era... ¿Larry? Sí. Tal vez volvamos a verlo algún día. Al otro lado del olvido. Si es que ese lugar existe. Bien. Continuará. Continuará. Bueno muchachos. Esto fue Sally Face. Lo hemos terminado. Hemos ganado. Me siento un poco triste la verdad por el final. Por Larry. Por Sal. Pero bueno por lo menos todo está bien. Salvamos a todo. Ashley está viva todavía. Y parece que el juego va a continuar en algún momento. Pero bueno. Nada. Es un final un tanto agridulce. No sé qué piensan ustedes. A mí me gustó mucho el juego. Pero el final como que no me gustó mucho por. La desaparición de Larry. Y que Sal no va a poder volver a la vida. Pero bueno. Esto fue todo. Esto fue Sally Face. La pasamos bien durante estos meses jugándolo. Y bueno. Espero que les haya gustado el juego. El final. Qué opinan. Dejenme sus reflexiones. En la caja de comentarios. Como siempre. Que yo voy a estar encantado de leerlos. Y bueno. Nada muchachos. Nos vemos la próxima. Para otro juego. Indie. De terror. O de lo que sea. Les mando un abrazo. Cuídense. Y hasta la próxima muchachos. No. 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 Gracias por ver el video.